Hola, un saludo para todos. Varias veces hemos escuchado el concepto de audiencia pública de rendición de cuentas. Pero, ¿sabes qué es una audiencia pública? La audiencia pública es un mecanismo o una instancia de participación. La Ley 489 de 1998 sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden nacional establece algunos parámetros para que nosotros como ciudadanos expresemos nuestra opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Es un mecanismo que permite recibir quejas de la comunidad sobre el uso de los recursos públicos y a la vez, las entidades estatales le rinden cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. ¿Por qué les estamos contando esto? Porque queremos invitarlos el jueves 10 de agosto a la audiencia pública de rendición de cuentas del INSOR. Ese día nuestra directora y los subdirectores responderán todas sus preguntas sobre temas como Contenidos educativos Servicio al ciudadano Educación bilingüe Y normalización del servicio de interpretación, entre otros. ¿Cuándo? El jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana en el salón principal de la nueva sede del INSOR. ¡Los esperamos! ¡Participen! ¡Vamos! Subtitulado por Jnkoil